Y tras el ataque a un estudiante al interior de la Universidad de El Salvador, una de las preguntas que surgen es cómo el joven de 18 años logró ingresar al recinto. El rector Juan Rosa Quintanilla habló sobre este caso y también adelantó qué harán para controlar la entrada de personas a la ciudad universitaria. El rector Juan Rosa Quintanilla entra a la universidad con su F1 que fácilmente el compañero de seguridad puede observarlo y lo identifica que es un aspirante y por lo tanto tiene un acceso abierto o se le permite su ingreso. Ya al interior del campus tenemos casi 40 manzanas de extensión. También los compañeros de seguridad están ubicados en puntos estratégicos y directamente en el punto en donde se genera el incidente. Únicamente es el sistema de videovigilancia el que nos da la pauta para hacer las identificaciones correspondientes. Sin embargo, estamos retomando medidas fuertes para garantizar de que al campo universitario pueda ingresar aquel que debe o tiene la posibilidad de identificarse y garantizar que viene a ser un trámite al interior del campo universitario. Por supuesto, hemos venido haciendo un esfuerzo por garantizar que el tema del ingreso al campo universitario sea controlado. Por supuesto, estamos en este momento ya en el proceso de compra de los materiales para la carnetización de los estudiantes, trabajadores y docentes que aún no tienen su identificación y poder ser como estrictos en el ingreso correspondiente. Recientemente hemos implementado un sistema de control vehicular a través de plumas que de alguna manera nos permiten conocer cuáles son o quiénes son los que ingresan con sus vehículos y en ese sentido vamos a poder intensificar los esfuerzos para que se hagan controles eficientes y por ende se garantice la seguridad al interior del campo universitario.